tenemos la función de insertar celdas es decir vamos a insertar solo una celdita dentro de esa fila y columna por ende va a deslizar todo lo demás hacia abajo o hacia la derecha tener cuidado con esto de no desfasar información si en este momento nosotros le ponemos insertar hacia abajo nos desfasa todo lo otro que si teníamos alineado muchas veces es recomendable insertar una fila entera más que una celda exceptuando casos específicos que necesites lo mismo va a pasar con filas poder insertar una fila entera en este caso nos creó los desplegables la validación de datos ya puesta y podemos agregar nuevos datos a tener en cuenta cuando nos puede pasar que en alguna columna tengamos fórmulas en insertar una nueva fila esas fórmulas no se van a expandir tenemos que o volver a copiarlas o tenemos que hacerlas de vuelta adaptadas a esa celda pero teniendo en cuenta que cuando insertamos fila o columnas las fórmulas que tengan relacionadas probablemente no las arrastre después tenemos la opción de insertar una columna ya sea a la derecha o a la izquierda de donde estemos parados esto es importante que siempre es con respecto a donde estemos parados en ese momento acá tenemos insertar una hoja es decir con el más de abajo a la izquierda o con mayúscula f11 tenemos esta opción de añadir una nueva solapita o pestaña dentro de la planilla se nos van a ir enumerando a medida de que vayamos creando más allá de que nosotros le podemos cambiar los nombres idealmente después ya lo vamos a ver en los botones cuando tengamos datos nosotros podemos seleccionar ejemplo de vuelta desde la b hasta la g y nos vamos a insertar el gráfico importante que tengamos en cuenta que este gráfico se va a hacer en base a los datos que tengamos seleccionados a la derecha nos aparece un editor de este gráfico que nos da la opción de qué tipo de gráfico queremos como queremos que se vea o si queremos que se vea con barras con líneas después tenemos la opción de insertar tabla dinámica para insertar una tabla dinámica en este caso tendremos que seleccionar los títulos y todos los datos y los datos vacíos es decir todo lo que venga siguiente de esta planilla podemos seleccionar desde la b hasta la g a la derecha nos aparece el editor de tabla dinámica donde nos dice que está tomando datos de b2 a g3 y ahí le podemos cambiar hasta g 99 es lo que hace una tabla dinámica ver los datos de la información de la planilla principal y mostrarlos de otra manera algo parecido al transponer pero mucho mejor porque se le puede poner filtros es decir si yo tengo un registro de gastos puedo ver un resultado por día o un resultado por ítem o un resultado por cliente si tengo en este caso un listado de tareas puedo ver a quién se le están asignando mayor cantidad de tareas lo que nos va a servir la tabla dinámica es para contar o resumir la información que nosotros tengamos o darle un orden diferente ordenado de mayor a menor o de menor a mayor de otra manera que se usa en el día a día en la planilla bien después tenemos la opción de insertar imagen sobre celda o en la celda tenemos la opción de subir cámara web de un link de google fotos de google drive o de google imagen entonces en google imágenes podemos ponernos el logo de drive o libros y podemos insertar esta imagen en este caso la estamos insertando sobre la celda entonces se adapta al tamaño de la celda tener en cuenta eso y de la otra manera lo que se nos hace es quedarnos una imagen suelta sobre la planilla que no corresponde a una celda en específico esto de google imágenes dentro de presentaciones dentro de google doc y dentro de ojos de cálculo la verdad que es muy práctico porque nos ayuda a no tener que salirnos de acá para para poder buscar una imagen después tenemos la opción de insertar dibujo dibujos tiene que ver con otra herramienta de google es como el paint de google donde podemos hacer círculos flechas cuadrados insertar una imagen de un logo achicarla agrandarla ponerle fondo blanco ponerle líneas ponerle una flecha y toda esa imagen que nosotros hagamos dentro de google dibujos se nos va a pegar dentro de la celda o fuera de la celda donde prefiramos tener en cuenta de que si ya tenemos dibujos creados dentro de nuestro google drive nos va a sugerir tomar algunos que ya tengamos no sólo empezar uno desde cero después tenemos el título función que lo vamos a ver más detallado cuando probemos fórmulas pero acá tenemos todas las fórmulas que podemos llegar a tener arriba están las básicas de suma promedio contar que sería contar la cantidad de celdas ahí tenemos el listado general general ordenado alfabéticamente y después tenemos separadas en diferentes categorías y abajo de todo nos va a dar la opción de ir aún más información ahí vamos a tener para tener en cuenta mucha gente que quizás si está acostumbrada a fórmulas y sabe lo que está buscando acabamos buscar dentro de todas las fórmulas saber un procedimiento de cómo se usa cada una de ellas después tenemos la opción de insertar un vínculo control acá que este control acá también sirve en gmail en drive en google docs en presentaciones y en muchos lados donde podemos poner un texto y podemos poner un link para que quede prolijo podemos poner simplemente al link o podemos poner un texto que aclare pero después va a quedar el texto subrayado así bonito como se suele señalar las páginas webs encima de un vínculo siempre nos van a ponerse los botones de copiar el vínculo o editarle el nombre o desvincular la palabra de el nombre bien después tenemos la opción de casillas de verificación que esto es simplemente para hacer un check dentro de la planilla si nosotros queremos ponerle cuadraditos donde las personas tengan que tildar terminado no terminado realizado no realizado o algo por el estilo podemos insertar estas casillas de verificación y esto está bueno hay veces estéticamente queda bastante bien pero muchas veces quizá necesitamos algo escrito concretamente y para eso podemos utilizar después las validaciones de datos con los desplegables tenemos la opción menú desplegable no es lo mismo que validación de datos menú desplegable lo que nos va a dar es una validación de datos en un rango en específico y acá podemos poner que ejemplo en este caso con él cambiamos en el rango de f5 a f20 y si nosotros seleccionamos este rango que la columna f es fecha podemos validar los datos de diferentes maneras en este caso a la que nos va a servir no es un menú desplegable para esta validación de datos sino que la es una fecha válida entonces acá lo que podemos poner es que solamente me deje escribir algo que sea una fecha correcta si no está bien me va a avisar de que escribí una fecha mal podemos escribir un texto específico ya sea este automático que viene o ponerle uno en específico que diga por favor completar la fecha correctamente y podemos ponerle que se muestra una advertencia o podemos ponerle que directamente no te deja escribir si te equivocas no te deja escribir en este caso si está mal te lo marca como una banderita roja y te lo deja escribir sino de la otra manera con el otro tilde que teníamos directamente no te lo deja escribir acá a la derecha nos aparecen todas las reglas que tenemos en esta hoja que estamos parados y también nos señala en qué lugar está aplicándose esa regla si entramos le hacemos un clic izquierdo podemos editarla y podemos ponerle en opciones avanzadas más abajo rechazar entrada entonces si yo ahora quiero escribir h directamente no me marca en rojo directamente no me deja después tenemos la opción de insertar emojis nosotros solemos usar las extensiones de emojis pero acá mismo nos da la opción de abrir un teclado de emojis que podamos utilizar dentro de la planilla o dentro de los desplegables después tenemos la opción de chips inteligentes esto es una función medianamente nueva donde lo que podemos hacer es etiquetar a personas mediante email podemos llamar a archivos sería algo parecido como insertar un link a un archivo podemos insertar información de un calendario fíjate que vas poniendo acá este arroba podemos robar el link a una planilla sería lo mismo que insertar link pero se llama en formato de chip porque se ve de esa manera si mismo también pones arroba sobre la celda fíjate que te da la opción etiquetar a personas en esta celda si ejemplo tenemos un legajo de personas y a la derecha tenemos la columna email podemos hacer referencias a los emails que tenemos agendados con nuestro google contactos también si le ponemos arroba de vuelta podemos tener archivos podemos tener fechas específicas car emojis desplegables también o podríamos tener un evento vayamos a insertar chip evento al título si le haces clic te va a dar todos los detalles de la reunión esto está bueno porque quizá no sé lo tenés agendado en tu calendar y la otra persona le estás confirmando de que ese evento está agendado y lo puede ver en la planilla y no hace falta que vea tu calendar después tenemos otra opción que es lugar que tiene que ver con google maps podemos etiquetar específicamente un lugar y me aparece una dirección entonces si nosotros estamos queriendo ejemplo hacer una base de datos de clientes podemos arrancar directamente si ya sabemos los nombres buscarlos en google maps y ya tenemos la información fijate un segundito más abajo de esta tarjetita que te aparece que te va a dar la opción de ya directamente ponerle ir con google maps y verlo todo este detalle en google maps que se nos abre acá a la derecha y le podemos poner el punto de partida y demás si queremos ahí arriba a la derecha donde está el cuadrado con la flecha para arriba podemos abrir google maps en la página web correctamente después tenemos la opción de insertar comentarios o insertar notas que ya dijimos que era comentario sirve para etiquetar a robar el email de una persona cual redes sociales y pedirle que haga cierta tarea que te la pueda contestar y que después se pueda resolver y se puede reabrir la tarea y contestar otra vez y cerrarla otra vez después la función de nota específicamente es algo más relacionado con el word donde ponemos notas aclaratorias que no se tiene que resolver nada que simplemente es información extra que no nos entra en otro lado y nos va a quedar con un triangulito negro en el caso de nota y un triangulito naranja en el caso de comentario